Hola Ni debería saludarte ¿Dónde has estado que no me has contestado el teléfono? Con Miguel Ignacio de las Casas ¿Con... con el señor de las Casas y qué quería? Con Nachito, querrás decir Claudia, no te hagas Ya lo sé todo Mike, ¿por qué me hablas así? ¿Acaso yo te oculté algo? No me dijiste que estuviste con él Mike, yo te conté que tuve una relación tormentosa con un hombre casado Se burló de mí Y tú... tú mismo me viste llorar Sí, pero no me dijiste que era Miguel Ignacio de las Casas Y dime, ¿habría cambiado las cosas? Era el padre de tu enamorada Yo, yo reciente conocida No me parecía prudente contarte los detalles Al final yo siempre salgo perdiendo ¿Qué hago metiéndome con un hombre casado? Tú hubieses pensado lo peor de mí, Mike Bueno, igual ahora no sé qué pensar Mike, Mike, no tires a la borda todo lo que tenemos Miguel Ignacio se burló de mí Jugó con mis sentimientos, me abandonó ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En Ceneguía? ¿Donde lo dejaste amarrado a una cama? ¿Donde hiciste que se orinara del miedo porque lo apuntase con una pistola? Mike, no sabes lo que es capaz de hacer una mujer despechada Bueno, sí sé de todo lo que tú eres capaz de hacer Mike, no lo iba a matar ¿Cómo lo iba a matar? Solo quería asustarlo Quería que sufra como me hizo sufrir a mí Creo que no te conozco, Claudia Estaba tan entusiasmado contigo Me pareces una mujer linda Madura, inteligente Mike, mi amor Mírame en los ojos, soy yo No hagas caso de todo lo que dice Miguel Ignacio Él habla por la herida No fue solo él Fue ese mayor domo, ¿verdad? No quiero creerles Pero si diferentes personas me hablan mal de ti Debe ser porque algo hay Mike, no puedo creer que estés dudando de mí Vas a hacer caso a lo que otros dicen de mí Mike, por favor, soy yo Nosotros nos amamos Está bien Si vas a creer más en rumores que en mí misma No sé qué abajo No sé qué abajo ¡Gracias!